Si tienes un tomate y atún en casa, prepara esta deliciosa receta que es fácil y muy económica. Para iniciar con nuestra receta necesitamos un tomate, este le cortaremos en rodajas, así de esta manera como lo estoy haciendo. Ahora voy a escurrir todo el aceite que tiene el atún en la lata, así de esta manera como lo estoy haciendo. Chicos, esta receta que estamos haciendo el día de hoy es súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. En este momento vamos a agregar 4 huevos en un bol, pero estas tienen que estar a temperatura ambiente. Y lo condimentaremos agregando una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra y lo mezclaremos muy bien para incorporar todos estos ingredientes. Amigos, esta receta con atún y huevos que estamos haciendo hoy es súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa, no te arrepentirás de prepararla. Una vez que estén bien mezclados los huevos, le agregaremos la lata de atún que colamos al inicio y nuevamente vamos a mezclar muy bien estos ingredientes. A continuación, vamos a picar finamente un poco de cebollín, así de esta manera como lo estoy haciendo. Prepara esta receta en casa como cuando tengas invitados en casa. Luego lo vamos a añadir en la mezcla de los huevos y mezclaré muy bien hasta incorporarlo a los demás ingredientes. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Ahora pasaremos a la estufa. En una sartén a fuego bajo agregaré dos cucharadas de aceite. Después vamos a agregar dos cucharaditas de ajos molido. El saludo en la receta de hoy es para José Antonio desde México, también para Judith García desde República Dominicana y para María Salgado que nos mira desde Chicago. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Y el siguiente paso será colocar las rodajas de tomate que cortamos. Voy a voltear las rodajas de tomate y luego añadiré un poco de sal para condimentarlos. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que estás disfrutando de esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta el tomate, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y en este punto, agregaremos la mezcla de los huevos y el atún que teníamos reservada. Taparé y dejaré cocinar a fuego bajo durante 5 minutos. Pasado este tiempo, destaparé y agregaremos queso mozarella, la cantidad es al gusto. Por último, agregaremos un poco de orégano. No dejes de agregarlo ya que le dará un sabor especial a nuestra receta. Taparé y dejaré cocinar hasta que el queso se derrita por completo. Ya pasado el tiempo, nuestra receta está lista, miren lo rica y deliciosa que quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.